¡Hola, bienvenidos! ¡Buenos días! Esta es la clara de recién despertada de las 9 de la mañana y estoy levantada porque hoy día viene Daniel, el fisioterapeuta de Nisi y ¿por qué tan temprano? dirán ustedes, porque Daniel se va de vacaciones entonces, de hecho se va de vacaciones hoy y amablemente él quiso venir en la mañana para hacer la última sesión de Nisi, repasar todos los ejercicios que le tengo que hacer durante 3 semanas yo sola así que, me levanté temprano porque recuerdan que a él le dijimos que habíamos dejado su ordenado y cuando dejamos su ordenado, se me había olvidado que venía hoy ¿Cuál es eso? Tengo que ordenar ¡Mami! Ya se fue Daniel y ya estoy libre Tuve que hacer muchos ejercicios, bambinos, porque él se va de vacaciones, así que tengo tarea Guatona, la tarea la tengo yo, que te tengo que hacer los ejercicios Tú no hacés ninguna cuestión, perra floja Se portó muy bien, como igual es temprano, Nisi se estaba quedando dormida, así que eso ayudó bastante Y ahora voy a llamar al banco para ver si puedo ir y si no, veremos qué nos depara el día ¡Papi! ¡Te traigo mi juguete! ¡Ya se fue Daniel! ¿Estás en playa? ¿Estás cómodo? Bajando de la camisa ¿No tenés calor? Un poco Me enseñó, o sea, no me enseñó, me corrigió el ejercicio de haji, de levantar las patitas y ya como que me enseñó las técnicas necesarias para hacerlo bien porque tenemos que hacerlo si o si da dos Bien Bien, llamé al banco, así que íbamos a ir Pero primero me voy a tomar un tecito Llegó el momento de vestirse Y son como, van a ser las 12 Y ya hay 20 grados, estoy en llamas En llamas, no sé por qué me suena emocionada porque la verdad no me emociona Así que llegó el momento de sacar la falda Y mostrar la blancura acumulada durante todo el año Estaba leyendo uno de los comentarios del blog anterior Me estaban preguntando por el asunto de los sims De cómo lo conseguí, que les pusiera el link de dónde descargarlo Gratis Y como les había comentado en el blog anterior Yo tengo el juego base original Ustedes se meten a sims4.com O a la página de Origin Que Origin, digamos, es como la plataforma Donde hay muchos juegos Y uno de esos está en los sims Entonces se pueden meter a Origins o a Sims 4 Y ahí lo pueden descargar de la manera, digamos, oficial Comprando el juego Igual estén atentos porque casi siempre los van tirando en oferta Y a veces el juego base lo tienen como a La otra vez está como a 7 dólares Y la verdad que no sabría dónde descargarlo Yo la otra vez intenté descargar cosas de los sims falsos Pero me complicó al instalarlo en el original Y ahí como que fue un cacho Ahora me voy a comenzar a maquillar ¿Qué? Corta uña ¿Qué sé yo dónde está el corta uña? Pura falacia, Aurolo, yo no lo tengo Lo encuentro ¿Saben? Me puse una crema Crema de cara Con protección 30 Pero tengo un bloqueador 50 Si yo me pongo el bloqueador encima ¿Cuál es la protección que correrá? Sé que obviamente no se suma 30 más 50 no es 80 Pero no recuerdo si el que predomina Es el último que se puso O el primero que tocó la piel Así que si tengo algún experto por ahí En dermatología que me ayude eso Cosa de saber si sigo usando esa crema Pero después pongo uno más potente O dar lo mismo porque en verdad Va a depender de lo que toque primero tu piel Ya vamos en camino Buenos días, papi ¿Pueden creer que el día que digo Wow, 20 grados calor Me pondré falda, se nubla Y yo aquí con falda Que haga frío Pero bueno, es que acá siempre entra la medina Como la huella costera Entonces puede que quizás se vaya Ya llegué Estoy esperando Y no sé si casi pueda grabar Así que Que guardar la cámara quizás Miren, hoy hay maquillado rojito Ya terminé los trámites Que dice que hay nuestra señora Súper lejos De que acá no se ponen viña Lo ando buscando Me mando la ubicación Ahora acá abajo hay sol Así que estamos bien aquí Con la espalda Bueno, vinimos a sacarle fotos a la fran A la playa Miren, está rico Se ve bien bueno Como que está bien O sea, no hay tanta gente Eso me refiero Como que cuando hay mucha gente Porque cuando hay mucha gente Que no sé Como que es malo También ustedes son fan de la playa No, porque el sol está arriba Por eso no hay mucha gente A mí me gusta Pero por ejemplo Estando bajo de cositas así A la sombra De verdad no me gusta tomar sol Me asustó un poco rápido Entonces Sentiría la ferida Pero No sé a la sombra Y sentir El mal Quémate, quémate, quémate Quémate, quémate No se lo mojó, ¿no? Yo no Yo no tengo ganas de mojarme los pies ¿Qué? ¿Quieres que me moje los pies también? Sí Es que no quiero mojarme los pies ¿Por qué? No sé Como que a veces uno tiene ganas Porque te da la tensión Ponerte las zapatillas Piche flojo Es que ese es el tema Como cuando empujan el alpargata Es más fácil ¿Qué? Que o tu voz pegó Pero el alpargata ¿Pero no me mojaste la cosa? Te amo a las mujeres Están bien bocaditas Mira Son como unos nuggets A Luca y a Mil Nuggets de beer Miren Vengo a ver una tienda Unas agendas Y aquí hay unos salchipapas Hola Hola Qué lindo Miren Esta era la que tenía pensado Comprar Ya que no encontré La Mr. Wonderful Por aquí ¿Qué haces? ¿Has visto? Está el auto Me pasé a llevar ahí Hace rato Y lo había hecho Pero se salió Como el esmalte De pintura Chris pintando Las uñas a Charles Igual es un lugar Que ni se ve Por eso Es igual Es su detalle Bueno Bambinos Al final Esta fue la que llevé Y ahora vamos a ir A comprar una paltita Pasé a comprar unas verduras Perdón Las bolsas plásticas Que se me olvidó Bajar la bolsita Pero me pasaron esto ellos Falta, limón Y una lechuga Y pepino Esto lo compramos En una ferita Entonces cuando bajo A la ferita Se me olvida bajar la bolsa Como estoy acostumbrada Como bajarla solo al súper Bueno Ahora que tengo una agenda Me voy a organizar Porque Bueno Como nosotros no trabajamos Digamos Con horario O sea Digamos Lunes Fecha O sea Este horario Martes Esta fecha Hay veces que pasan los días Y como que me pierdo Y siento que Al no tener noción De qué hacer cada día Las semanas pasan muy rápido Y me doy cuenta Que no subió video A mi canal Netamente por desorganización Y recién Tome conciencia Que vamos a pasar A febrero pronto Tengo un hambre Que te jodes Tío Solamente que lo voy a picar Como chuleta Para que sean Como una chuletita Yo lo hago como chuleta Sal Mienta Nunca le echo pimienta Bueno Sal Esto solo chal Solo chal Le echo chorochal Le echo chorochal Le echo chorochal Hoy ha sido un día Muy de salir Lo cual es bueno Porque estamos Casi toda la semana Enclaustrados En el depa Así es que No es más de Una semana Creo que van como Tres semanas O no Obviamente Se de nuevo loco Así que me tuve que sacar La falda Y volver a poner Mi ropa favorita De invierno Pero al menos Me puse algo Así como liviano En los pies Pero es que es caloroso Yo tengo calor Y después de mucho tiempo Demasiado Vamos a ir al cine Y vamos a ver Do Little Que es la película Donde sale Robert Downey Jr Para los que no saben Por su nombre De pila Es Iron Man O Amamos A él lo amamos Entonces apenas Supimos que iba a sacar Una película Dijimos Tenemos que ir a verla Así que Vamos a verla ¿Cierto? Que nos gusta Robert Si quieren frío En su ciudad Que la frase Se ponga falda Ya mami Estamos acá En el cine Vamos a ver La película Que ni siquiera Sé como se llama Solo sé que sale Sale el actor Que nos gusta Que es Robert Downey Jr Mami ¿Qué creen? Mañana amanezco Un par de la cuarta Lo que siempre se pasa Con palomitas De llegan sus votaciones Yo creo que no Entra Entra ¿Qué haces tu mirada? Ah, no sé ¿Qué pasa aquí? Sala 2 H10 Y 11 Ah, y 11 Sí Caminos Como que se te había olvidado De ello Ah, aquí están Sí, están Estamos en la peli W y Lame, lame O sea, mal A mí me cagan las películas de animales Porque odio que sufran Odio lloran Me cagan Pero es que es una película de animales Que es tan divertida Que no lloras O sea, de repente es como Ay, pero es como Es muy linda Me encanta la historia Me encanta todo Amo a Robert Lame, lame O sea, quiero verla otra vez Todos Lame, lame Lame, vale, vale Cris vio un niñito Comer chicle Y ahora quiere un chicle Son solamente Maneras de 100 De las enteras Pregúntale Si tiene cambio Pero se aceptarán De 100 Estas Porque yo sé que Estas son de 100 Pero y estas De más ¿Te preocupa? ¿Cuánto vale esto? ¿Y esta? Vale 100% Gracias 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 Y ahora sí Todo para complacer A niño Cris Que quiere un chicle Cuando yo era niño Siempre ha pasado Por el lado de estas cosas Y lo pago Siempre me lo podía comprar Porque siempre son de las más caras Quizás Pero ahora Tengo así Y creo que nunca he hecho esto solo Siempre era como que me lo daban Ahora lo voy a hacer dentro yo ¿Llego? ¿Lo querés compartir conmigo? ¿Qué tal? De sandía Oh, qué rico ¿Saben qué tienda llega a Piñanos? ¿Hace cuánto habrá llegado? Porque no me costó rato Llegó a Papelaria Esa tienda de agendas hermosas De Santiago Llegó acá Y había una agenda en descuento También súper linda Y yo así como Que me compré Esta si fuera sabía Pero venía a Papelaria Están ahí la Papelaria Está frente a Aldo Ya estamos en shorts Me gustaría poder hablar Con los animales O sea, cierto punto Creo que en modo selva Así sería genial Pero en vida real Humanos Ciudad Sería triste Contender a los perros de la calle O cosas así Ahí se quedó muy triste Más o menos Están viendo lo que está sucediendo en el mundo Hace unos meses atrás De hecho hace unos días atrás iba a haber una guerra Y no hubo guerra Y ahora hay una crisis Por la... Por la... Por la... Por el virus Por el virus Acuático Buscando los síntomas Por si acaso Va a estar como precadido Y saber si alguien de los dos Tiene ese problema Oye que está rico el aire Oye que está rico no Me siento como un peñito Íbamos a la casa Pero me enteré Que mi mamá bañaba en Quillota Porque fue a buscar su gatito Entonces como es súper tarde Y estaba en piña La vamos a buscar Y la vamos a dejar Miren aquí está Renato Con el manso cuello Sapiando para afuera Renato Si le me llamaba ¿Cómo venía? Renato Hola Mansao Chureja Renato Manso cuello Aquí está el arsenal ¿Qué? Venía con un libro El libro del gatito Tenéis que leerlo Llegamos para la casa Me pone tan feliz recordar Que tenemos toaditas de maquillante en el auto Me aprovecho de sacar todo Pero lo que sí estaban abiertas Y están medio secas Pero al menos no me estoy sacando Lo máximo Y ya solamente me quería la máscara de pestañas Porque como está seca No está apoyando mucho Eso, eso Dale, dale Eso, eso Dale, dale Perro gato Perro gato Perro gato Y este está buenísimo Y ese también Así que nos va a servir Para tapar más la casa Y ayudar más aún A la recuperación de Haji Y Haji ya está comiendo su comidita De dieta blanda Ya estábamos durmiendo Así que buenas noches Los amamos Energía positiva Aaaaaaah ¡Esto estábamos durmiendo! ¡Esto estábamos durmiendo! ¡Súper job! ¡Gracias!